Bienvenidos al mundo de Cheybox. Es un programa de entrenamiento grupal inspirado en el boxeo y las bases de las artes marciales, donde vinculamos la música y un saco de box como elemento fundamental para encontrar dinamismo y diversión. Utilizamos el sistema pre-coreografiado, el cual nos permite sincronizar los movimientos con la música. Cheybox es un programa innovador con mucha riqueza coreográfica y de fácil aprendizaje, que te llevará a trabajar todo tu cuerpo al enfrentarte al saco de boxeo en una sesión de una hora. Déjate llevar por la música y sus combinaciones y él hará que alcances a gastar hasta mil calorías. Vívelo.